El show más picante pero edificante del planeta y hoy yo estoy muy picante Tenemos un invitado que queremos mucho, respetamos mucho Un hombre de Dios definitivamente, que Dios usa poderosamente Más adelante tal vez hablemos de eso Pero ahora mismo estamos como en confrontación porque él es pastor de una persona que no entendemos sus ideales Con nosotros, en picante pero edificante, el pastor Edgar Presto Un aplauso para el pastor, un aplauso ¿Cómo estás pastor? ¿Cómo se siente? Bien Berén, gracias a Dios, gracias por la oportunidad que me das para estar en esta plataforma picante pero edificante Sí, pastor, no se asuste, lo siento como usted tiene más mollero que yo Cualquier cosa usted me da un mal golpe y no hay ningún problema Y seguimos siendo cristianos y amamos a Dios Pastor, normalmente nosotros, qué sé yo, hablamos temas del amor, de la vida, de los jóvenes Que tienen su batalla, ¿entiendes? Y tratamos de ayudar a los jóvenes ahí Pero en este caso, en esta oportunidad, queremos hablar sobre 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 un tema en específico ¿Verdad? Yo tengo de pleno conocimiento que usted es el pastor de énfasis, ¿eso es cierto? Correcto, correcto Sí Ok, entonces En ese aspecto Discúlpeme si soy un poquito confrontativo Pero tengo que ser real porque esto es picante pero edificante No, no, dale, dale ¿Me entiende? Entonces, usted sabe que cualquier pregunta es con todo el respeto del mundo Pero tenemos que aclarar cierta cosa Entonces, pastor, para comenzar inmediatamente Antes de entrar ya al picante y a la cuestión ¿Qué tiempo usted tiene pastoreando ya? Nueve años y algo ¿Cómo se llama la congregación? Ministerio Mofra de Gloria y Poder ¿Y dónde está ubicada? Bueno, estamos actualmente en la calle Fernando Estrella, número 30, sector Los Trabajadores Tremendo, tremendo Eso es aquí en República Dominicana, mi gente, para los que no saben, eso es aquí Entonces, pastor Vamos a entrar al asunto Porque no hay tiempo que perder La gente está aquí por algo ¿Me entiende? Dale, dale Pastor Énfasis Yo lo tuve en dos entrevistas, énfasis Y énfasis dice y alega Que él es cristiano y él es creyente Yo dije en una entrevista que yo creo que él es cristiano Pero por un punto que yo tengo sobre lo que es ser cristiano Y a mí me comieron por yo pensar que él era cristiano Porque lo que entiende la gente que es cristiano Es, si tú eres cristiano, tú tienes que lograr esto Por ejemplo, tú eres cristiano, ok Tú tienes que hablar de esta forma Tú tienes que vestir de esta forma Tú tienes que actuar de esta forma Yo entiendo que eso no te hace ser cristiano Porque no es un asunto de lo que yo puedo lograr Es un asunto de lo que ya Cristo logró en la cruz Y eso yo lo recibo por fe ¿Me entiende? Si yo recibo por fe eso Yo soy cristiano Que yo sea un buen cristiano o un mal cristiano Ya son otros 500 O que yo sea un cristiano efectivo o un cristiano no efectivo Son otros 500 Énfasis Él es cristiano, real Sí, sí, real Cristiano es real A nivel de fruto, Pastor Él da fruto de un creyente Según su percepción El que lo conoce como lo conocemos nosotros Desde antes inclusive de él realmente dar el paso de fe El que sabe realmente quién es él Puede decir que él ha cambiado un 85-90% De lo que él era Ok, es cierto Es cierto que en algún momento él vivió en su casa con usted Yo tengo conociéndolo a él Él le llama a mi mamá, le llama a su mamá O sea, a su madre Él dice que mi mamá es su madre Nos conocimos teniendo 17 años 17 años Y yo tengo a la actualidad 38 años Ah no, es una mitad de muchos años Claro, vivió en mi casa alrededor de algunos 6 o 7 años Ok, ok Y cuál fue, si se puede saber ¿Cuál fue la circunstancia que lo llevó a él? A tener que vivir en la casa suya El desacato que él tenía en ese tiempo Era un tipo que, bueno, él lo ha dicho Estaba en los vicios Vendía todo lo que estaba en su casa ¿Cómo? Lo sacaron de su casa Y bajo esa circunstancia Entonces él cayó a la nuestra En la nuestra, gracias a Dios Él no se llevaba nada Porque en ese tiempo Nosotros no le hicimos a Cris Y lo picábamos Sí, literal Sí, no, de verdad En ese tiempo él sabía que no podía llevarse nada Ajá Pero ahí él se desarrollaba a través de la computadora Tú sabes, se hacía pasar por mujer Le mandaban sus euros Sí Ah, pues yo pensaba que eso era día de ahora Porque yo tengo un par de amiguitos míos que se dedican a eso también Él hizo que viniera un europeo aquí al aeropuerto de las Américas Ajá Lo dejó plantado ¿Qué? Porque había mandado miles de euros en ese tiempo No, de verdad Él era chapeador de viejo Todo el tiempo él ha sido Ahora él está bien Sí, claro Todo el tiempo él ha sido controversial, full Ya, ya Eso deja mucho que decir Para uno poder entender Su trayectoria y su historia Para saber por qué Él puede generar ciertos conceptos sobre Dios Y todo eso Pero en la canción, obviamente La reciente Sí, la reciente Hay muchos conceptos, Pastor Que están fuertes Tan fuertes Cuando usted escuchó la canción ¿Cuál fue su reacción? ¿Real y sincero? ¿Sinceramente? Sí Yo la vi bien Yo iba a salir ahí ¿Usted iba a salir en la canción? Sí Yo estuve en el estudio ¿Mientras la estaban grabando? Sí, iba a salir A mí me grabaron una parte Lo que pasa es que el productor Quería que saliera como la chispa de tanto Wilmer Robert como la de él Como la mía no era cantando Decidió que después más adelante Ok, sobre cierto concepto Lo que hay en la canción Entonces, ¿cuál es su opinión? A nivel ¿Cuál es el concepto? Por ejemplo, cuando Wilmer dice Que él entiende que la Biblia es un libro que ha sido manipulado Bueno, pero es real Tú sabes que hay mucha gente No generalizando Porque en el caso mío como pastor Yo no utilizo la palabra para manipular Yo respeto y valoro el tiempo De cada persona Que Dios permite que se siente allí Pero Tú sabes muy bien que hay muchas personas Que realmente toman un texto Lo sacan de contexto Y hacen con eso lo que quieren Sí Lo que yo veo de Wilmer Robert es Que su parte en ese video En esa canción Es como un desahogo Un desahogo Él se siente, sí Él se siente como si él se estuviera desahogando Ok Pero él también dice Él dice que Él habla sobre su desordenado deseo sexual Y que como Dios Obviamente Como Dios puede ser un Dios justo Si lo va a juzgar a él por ese deseo desenfrenado Cuando el mismo Dios le puso ese deseo ahí Tú sabes que en esa parte Wilmer Robert bajo su conocimiento Él expresa lo que él entiende Pero Él no es un teólogo Él no es una persona que realmente Dada a A la impartición de la palabra O a la lectura O sea que En su Es válido que él tenga esa confusión Usted dice Claro Yo lo veo válido a él Se le pasa Ya una persona que realmente Tiene un día a día con la palabra Aquí tuviera Pato pero el asunto Es que el asunto El asunto es que como Ellos dos son figuras Muy influyentes Muy importantes El que ellos expresen esa confusión De una forma Como sin conclusión Por así decirlo En una conclusión Clara y directa Aunque énfasis dice que sí está la conclusión La mayoría no percibimos esa conclusión Pero que Pero que tú dices El que ellos se expresen En este caso Wilmer se expresa de una manera Que su parte como si fuera un desahogo Y la parte de énfasis es otra La parte de énfasis es otra cosa Obviamente El conflicto mío más Ha sido con la parte de Lo que a mí más me hace ruido Que yo digo Espérate Pero fíjate Que yo siento blasfem Y siento al diablo Mira como son las cosas Independientemente de las palabras Que él expresó En esa canción Ajá Él estuvo en nuestra congregación Sí La semana pasada Y mira Él se sentó Se gozó Fue de una forma Muy respetuosa Al finalizar Él pidió la oración Allí Y yo lo vi a él Como una persona Que realmente Cuando se trata De las cosas del Señor Él es una persona Que respeta Ahora Lo que pasa es que En esa canción Él está desahogándose Y yo veo Que muchas de las palabras Que él utiliza Porque él Tuvo vivencia Dentro de lo que era su Pero yo Yo le digo pastor Yo le digo en el sentido Porque a mí no me cabe duda Que él es una excelente persona Una buena persona Y al igual que énfasis Que es una excelente persona Yo que he podido conocerlo Un poquito Más de cerca Yo lo que digo es No genera mucha confusión El hablar de esa forma Ellos teniendo un público Tan amplio Como el que tienen No No genera mucho Eso no genera conflicto En sentido negativo Según usted ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Ajá Yo veo que el conflicto Que se ha generado mayormente Con aquellos que se están Sintiendo confrontados ¿Usted cree? ¿Usted cree? Lo que yo estoy viendo Es que quienes están respondiéndole De forma a ellos negativa Básicamente Son personas Que le sirven al Señor Yo veo que La otra parte Gente que todavía No están tan identificados Con la fe Al contrario Están comentándole Oye Dios te bendiga Alguien tenía que hablar así Es verdad Dios es amor Y eso es lo que yo estoy viendo Entonces cuando yo leo Algunos comentarios Veo que cuando Alguien está Respondiendo De una forma golpeante Yo me he metido A los perfiles Y he visto que son personas Que le sirven al Señor Entonces yo digo Pero ven acá ¿Cómo es posible que De una canción La controversia que se ha generado Básicamente es Más a los mismos creyentes Que están respondiendo Y no quizá de una forma De ovación De admiración De admiración Que aquellos que no le sirven Al Señor Así es Así es Patronio entonces Yo he estado con énfasis Dos veces Allí en Skylink Haciendo ciertas entrevistas Énfasis en una de esas De esos encuentros Que tuvimos Él dijo públicamente Que él no diema Y que él no está de acuerdo Con el diezmo Y que ¿Qué usted opina de eso? ¿Qué usted opina? ¿Usted le da la razón A él también en eso? Mira que pasa Yo entiendo que el diezmo No es por imposición Sino por revelación En el caso de él Él Ese es su punto Él entiende que El diezmar No es algo Que lo va a él Le va a acreditar La salvación O que por eso Él se puede ver afectado A pesar de que él Que asiste a nuestra congregación No es en esa parte financiera Para una comunidad de fe Un ser a la izquierda Por ejemplo En esta transición El flojo El suelta El suelta Sí En esta transición Él fue de lo que aportó Casi cien mil pesos Y en otra ocasión Él mismo trajo Un ministro de fuera Pagándolo Él El vuelo El estadio O sea que Él independientemente De que todavía no No se le ha revelado Quizá el diezmo Y que él tiene su trato Con el señor Ajá Él es una persona Está bien Eso está muy bien Ahora Digo yo Porque cualquiera puede pensar Todo el mundo está consciente De que él fue noticia Porque una de sus canciones Fue puesta en el Super Bowl Sí, claro Eso es Una moña Linda Y yo conozco la moña Que fueron Varios Más de diez millones Más de diez millones O sea No quiere dar El diez por ciento De eso No se ve como muy Dígame usted Dígame usted Mira Tú sabes qué Yo digo que Eso Hasta A uno mismo Como pastor Y que él En una entrevista Ya ha dicho Que no diezma ¿Sabes? Miren como la gente Tiene un concepto De muchos de los pastores Que son muy interesados De que Tú sabes Estamos muy pendientes A eso Sin embargo Mira Usted nunca le ha puesto Presión De que no Tiene que diezma Varón Te va para el infierno Si no diezma Entre otras personas Más Y mira como si Yo fuera otro Tuviera arriba de él Queriendo Tú sabes De vengar Algo de los recursos Que a él le entra Mensualmente En diferentes Estaciones del mes Sin embargo Yo creo que Eso Va por revelación Muchos de los que llegaron A la iglesia No llegaron Con el principio Del diezmo Yo no impongo eso Nosotros predicamos La palabra Y yo entiendo Que si en algún momento Él tiene El trato de que Va a empezar A diezmar Pues amén Y si no Pues nada Que él siga Con su trato En el Señor Porque lo que yo Si conozco de él Es que él Cuando hace algo Es porque él Siente hacerlo Ok Él no hace nada Porque tú le digas Hazlo Ok Pastor Pastor Míreme Usted dice que hay Énfasis cristiano Usted lo pastorea Él se congrega en su iglesia Pero énfasis Canta denbow Sí pero El denbow Y canciones Incluso Él dijo en un medio De una entrevista Él dijo Yo le oré a Dios Para que una canción Que él tiene Que habla sobre droga Con diferentes nombres Grama El pajarito ese El perico ¿Entiendes? Aquí hay que Para que esa canción Se pegara Esa fue una de las canciones Que más se pegó Y él dice Que él le oró a Dios Oiga esto Como me dijo el gol Aquí no dice Aquí no dice Que Dios Oiga Dios Dice que no lo va a arrepender Por su peladita Entonces él dice Yo me pongo El zapato del gol Énfasis dice Que Dios Oiga Dios No lo va a arrepender Por una canción así Bueno yo te voy a decir algo Y no es No es limpiándome Pero como eso pasó Fuera de mi administración Como pastor Ajá No le Ok No le Ok Yo no sé si Pero usted lo conocía Y era un amigo Si yo lo conocía Pero ahora Estamos Más de cerca Después que él Le está sirviéndole al señor Como está Con su familia Pero Fíjate algo Hay algo que tenemos Que tener presente Él independientemente Es artista Y como artista Él Yo entiendo Que tiene una carrera Ahora bien Que yo puedo ver De todo esto Que él Ha limpiado sus letras Mira Él fue uno de los pioneros En aquí Promover la música explícita Si Y muy explícita Uno de los primeros Que comenzó Sin embargo Mira como él Ahora Sus letras Han mejorado Bastante Las bailarinas Mismas Él le tiene Eso era otra cosa Que le iba a decir Yo he visto videos Donde hay un montón De mujeres Hay un video Que él está chuleando Mujeres Y se pasa otra Y una movedera De cuestiones Una cosa Que uno siente El diablo Pero eso ya queda ahí Porque imagínate Y eso fue de un pasado Y lamentablemente Eso está ahí En las redes Eso no se puede Recientemente Él no hace eso Él tiene reglas Para no hacer eso No, no Él no hace eso Todo eso vino A través de que Él vino de un viaje Y una de sus hijas Le salió con una de sus Letras explícitas Y él se quedó Observando eso Y desde ahí Él dijo Yo no puedo permitir Y que mis hijas Que mis hijas crezcan Que ejemplo Le voy a ayudar A ella Y de ahí para allá Él comenzó A cambiar las letras Y él De hecho El consumo de él En su casa Ni siquiera es un dembow Ni del mismo Él no escucha música Ni del El consumo de él Es adoración Todo el tiempo Esa casa tiene adoración Desde la mañana Hasta la noche Patol Énfasis También Obviamente Él dijo allá En nuestra En nuestra entrevista Que Él sostiene Y afirma Que todo es relativo La La teoría de la relatividad ¿Qué usted opina sobre eso? ¿Usted le Apoya ese tipo De pensamiento a él? Fíjate algo Para que haya Un mundo Tiene que haber personas Con diferentes tipos De Pensamientos Y de Y de Y de Opiniones Etcétera No en todo lo que Quizá él dice Yo esté de acuerdo Y no todo lo que yo digo Él está de acuerdo Ahora Nosotros siempre buscamos Estar En un punto Donde tanto él como yo Estemos de acuerdo De hecho Por eso es Que El mismo evangelio En este presente No ha tenido La influencia que tiene Porque Precisamente Por los desacuerdos Que tienen Aunque no lo queramos Decir así Hay enemistad Dentro del mismo Pueblo del Señor Tú sabes Los radicales A lo que le llama Moderno Y es que La palabra misma Habla de que Jesucristo Hablando De que Para que todos ellos Sean uno Como tú Padre En mí Yo en ti Que ellos sean uno En nosotros Para que el mundo Crea que tú Me han enviado Entonces Yo digo Pero ven acá ¿Cómo que para que el mundo Crea? O sea que hay mucha gente Que no está creyendo Precisamente porque No estamos siendo Uno Entonces El que seamos uno No quiere dejar dicho De que Yo en todo lo que él diga Debo de estar de acuerdo O él Con todo lo que yo diga Sino que Hay un punto Yo creo que ese punto Básicamente Es que El Señor Es amor Y si el Señor Es amor Y ese amor No ha tocado A cada uno De nosotros Pues vamos a compartir Ese punto de acuerdo Y eso es lo que yo hago ¿Sabe que él es muy controversial? Realmente Pero nosotros siempre Hemos tratado De mantenerlo En ese punto Donde Si tenemos un acuerdo Él también dice Pastor Que él no cree en el infierno Incluso Él dice Que no lee La misma Biblia Que todo el mundo lee Que él lee una Biblia Que es la Kadosh Y que esa Biblia No habla del infierno Y él hace mucho énfasis En que esa Biblia Bueno En que esa Biblia No habla del infierno Bueno mira ¿Qué opinas de eso? Personalmente A mí Me escribieron La semana pasada Y me hicieron una pregunta Que si yo Creía en el infierno Me lo escribieron Pastor ¿Usted cree en el infierno? Sí Y yo le contesté Bueno esa pregunta Está difícil Ahora si me preguntas Del cielo Ahí yo te podría responder Quizás fue de una forma Sarcástica Pero Mira que sucede Énfasis Prefiere mejor Ni siquiera Indagar acerca del infierno Y si tú me preguntas A mí Yo tampoco Quisiera indagar acerca del infierno Porque yo no voy para allá Yo no estoy trabajando Aquí en la tierra Para ir para allá Así que a mí no me interesa Saber ni de qué color El infierno Ni el grado de fuego Usted es duro Usted es duro Usted es duro Usted es duro No creo que yo no creo que vaya para allá No me interesa ni escuchar el testimonio De lo que fueron De lo que no fueron Ni nada Por el estilo Por eso Ese punto a mí me tiene sin cuidado Porque yo sí he visto el cambio de él Él no siente marihuana Él no siente tentaciones con ese tipo de cosas Él ve un ching de harina mal puerte No siente como El diablo Él no siente el diablo Ni nada de eso Mira El tema de De Lo que es la mujer El hombre Es fiel Es fiel Sí Dejó esa vida mala Sí Él tiene Ya un buen tiempo Cuando digo tiempo No estoy hablando de De dos meses Seis meses Ocho meses No Sí El hombre Ha cambiado al inicio Como tú bien expresas Tú sabes que En ese medio Se ve de todo Claro Realmente Pero el hombre Realmente se ha mantenido Ha venido fiel Fiel Esta La pareja de él Que él tiene Su esposa Sí Ha venido para Terminar de ordenarlo Sí Sí Ha sido una bendición Yo también le puedo decir Lo poco que lo he conocido Obviamente al igual que usted Estoy en desacuerdo Con muchísimos Tal vez más Estoy en desacuerdo Tal vez más En Más que usted Muchas cosas con él Y a mí me ha sorprendido La forma en la que Eso no ha sido impedimento Para que yo y él podamos Sostener una amistad sana Tú entiendes Independientemente Él piense lo que piense Él tenga un concepto de mí Yo tengo un concepto de él Independientemente pues Hemos aprendido Y hemos podido Respetarnos como hermanos Y querernos como hermanos Y eso para mí En una persona Tiene mucho valor Sí Eso deja mucho que decir Porque hay muchos creyentes Que no son así Hay muchos creyentes Que se hacen enemigos De sus familiares Porque tal vez no No tienen una doctrina Igual que la de ellos Eso es correcto Y esa forma de mostrar Amor De énfasis Para mí le da Un plus personal Muy especial Y es una de las razones Pero la que yo creo Que el varón Es un creyente de Dios Tiene su cierto temor Hacia Dios Y ¿Qué te digo? Yo no te puedo Yo no puedo decir Él no se va a salvar Porque yo no soy quien Para hacer eso Como muchas personas Lo han hecho Y lo han condenado ¿Quiénes somos nosotros? Y aquí el que se va a salvar Porque Dios tiene misericordia Porque toditos Nosotros cogíamos de un lado Todos Toditos tenemos una batalla El que se salva Es porque Dios Tiene misericordia de él Y quiere que se salve Pero ninguno de nosotros Puede decir Que está listo O apto O capaz Para merecer Esa salvación Esa salvación Era Fue algo tan Era algo tan imposible Para nosotros Que Dios tuvo que Entregar a su hijo Por nosotros Para que la vida Para que nosotros Seamos juzgados Por la vida de su hijo Que fue una vida perfecta Correcto Pastor, últimas palabras Algo que quieras decir No, yo lo que Sí, ciertamente Le exhorto Mayormente A la juventud Que ve Este Este Espacio De que Independientemente De la batalla Que tengan De los Conflictos Personales De las tentaciones Que se acerquen Al señor Que se acerquen Al señor El señor es amor Él no es un dictador Él no es Quizá lo que En algún tiempo Le vendieron que él era Que solamente Era un no Un juez Una persona Que castiga Que maltrata No Él es amor Él quiere que tú Vengas a él Con tu debilidad Y tu defecto Así que Básicamente Eso yo quería Decirle Tremendo Señores Muchas gracias A las personas Que nos apoyan Por el super shot Están apareciendo En pantalla Ahora mismo Gracias por Ser parte De esta comunidad Gracias por Sus colaboraciones Muchas bendiciones Para todos ustedes Recuerden Muy importante Suscribirse A este canal Darle like A este video No se vaya de aquí Sin dar like Porque eso es pecado Déjenos en la caja De comentarios La parte favorita Suya de este video La parte que O cualquier pregunta Que tenga Yo sé que el pastor Va a estar leyendo Todos los comentarios Y el mismo énfasis Yo sé que lo va a estar Leyendo también Así que cualquier cosa Que usted le quiera decir Cualquier mala palabra Usted se la deja ahí En la caja de los comentarios Muchas bendiciones Para todos Esto es picante Periodificante del show El show más picante Periodificante Del show más picante Del show más picante